¿Qué tienes tú? La banda española vendrá a México en los próximos días. ¿Qué tienes tú? El audio en plataformas digitales tiene casi 30 millones de streams, lo cual la colocan como la tercera canción más escuchada del grupo. En España el tema de De Vicio recientemente tuvo un repunte en las listas de popularidad, dándole su primer número uno en el país. Para el lanzamiento del sencillo, la banda realizó un divertido reto lanzado a través de Instagram para reiki maú. Tras ello, en el vídeo de De Vicio, se puede ver el proceso de grabación de las tres bandas en Madrid, Los Ángeles y Puerto Rico. Cada uno con su peculiar estilo forman las piezas de este rompecabezas que encaja a la perfección. Fluye la magia en la canción, la conexión de amigos en la distancia, una colaboración reflejada en el vídeo en tiempo real y sin frontera. Así surge, que tienes tú, un torrente de espontaneidad, que exhibe la vertiente más internacional del grupo madrileño. En esta nota.